Noticias de Caldas 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 Víctimas del conflicto aprueban el Plan de Acción Territorial para Caldas. La gobernación invertirá un total de 35 mil millones de pesos. Manizales celebró la paz y la diversidad cultural con un súper concierto llamado Entretejido Sonoro del Gobierno Nacional. Luego de los llamados de atención que la gobernación de Caldas realizó al contratista, ya se llegó a una fase de pavimentación, por fin, en la vía de Río Sucio Jardín. Mucha atención porque traemos todas las recomendaciones que en este momento son muy pero muy vejientes en lo que tiene que ver con la viruela del mono. Colombia ha emitido ya recomendaciones, medidas para la vigilancia y prevención de la viruela del mono. Todo esto se lo vamos a contar en nuestras Noticias de Caldas y Noticias de Colombia a esta hora en Angular Estéreo. Gracias por estar con nosotros. Que digas que este sol es panegro y que no me debería afectar no es inofensivo, es racismo. Datos económicos que entregamos a esta hora a todos nuestros oyentes en Noticias de Caldas, Noticias de Colombia. El dólar continúa a la baja y en este momento para el día de hoy se encuentra en 4.014 pesos, es el precio del dólar. Para este 16 de agosto la tasa de cambio es vigente al dólar, al TRM en Colombia y se ha establecido en 4.014 pesos hasta el momento. Este valor refleja una muy ligera disminución de 6.92 pesos en comparación con la TRM anterior, lo que equivale a una reducción de menos 0.17%, que es el nivel que está alcanzando hoy muy bajo en Colombia el precio del dólar. Continúa a la baja ese precio. Por lo tanto, nos vamos ahora entonces con información de la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Pereira y Chinchiná, con 1.868.375 pesos. Datos económicos que entregamos para usted, amable oyente, Noticias de Caldas y Noticias de Colombia. Oye, cierra la llave, apaga la luz, desconectalo, no desperdicies. El planeta te lo agradece. El cambio climático es una realidad. Este verano ha sido más extenso de lo esperado. Y el agua para consumo y generación de energía se está agotando. Es por eso que debemos unirnos y fortalecer las medidas de ahorro de agua y energía en el consumo diario. En tus manos está la solución. Cierra la llave y apaga la luz. El Comité de Cafeteros A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM El Comité de Cafeteros, la Policía y el Ejército Nacional anunciaron ya el inicio de la cosecha cafetera en toda Caldas. El Comité de Cafeteros de Caldas, con el apoyo del Departamento de la Policía Metropolitana, el Batallón Ayacucho, efectuaron la presentación en una rueda de prensa del Plan Cosecha de Caldas, con lo que se inició entonces una invitación oficial a la cosecha cafetera del segundo semestre en el departamento, en el que se produce un total de un 70% del café que se cosecha en todo Caldas. La directora ejecutiva del Comité de Cafeteros, Natalia Yepes Jaramillo, lideró esa actividad realizada en el auditorio del Comité Municipal y desde allí lanzaron la invitación a los cafeteros, a las personas que se puedan integrar en esos grupos de trabajo, porque ahora se necesitan muchas personas también para trabajar en la recolección del café. Lista el plan de la cosecha cafetera en nuestro departamento. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Ayer se realizó con Corpo Caldas una reunión muy importante en la primera mesa del Comité Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre de todo el departamento, con presencia de entes territoriales, de control y militares, en los cuales se socializó el marco normativo que fundamenta el Comité y las bases para la formulación y ejecución conjunta de un plan de trabajo para el desarrollo de acciones que permitan de alguna forma controlar el tráfico ilegal de la flora y la fauna silvestre en todo Caldas. De conformidad con la competencia de las instituciones que lo integran, se han tomado varias medidas para poder preservar todo lo que tiene que ver con fauna y flora. Hay que recordar que mediante una resolución, la 20-24-05-70 del 22 de abril de este año 2024, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, se creó ese Comité Objetivo de Implementación de Acciones Conjuntas para la Prevención y Seguimiento de Vigilancia y Aprovechamiento, Movilización, Transformación, Comercialización Nacional e Internacional de la Flora y la Fauna Silvestre y llegar así entonces a un muy buen cuidado. ¿Quiénes están integrados? La Policía, Carabineros, Protección Ambiental de Caldas, Corpo Caldas, que está de lleno en todo este proceso, pero también hacen parte de todo este comité los directores de Corpo Caldas, la Fiscalía General de la Nación, la DIAN, los alcaldes municipales. La actividad es realizar control de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, capacitar también en educación ambiental para la conservación con la participación de la sociedad civil, entre otras, por ejemplo, el procedimiento de decomiso de flora y la recuperación de la fauna silvestre. También hablaron ellos y hablan en estos puntos de control sobre monitoreo y seguimiento permanente a las actividades de aprovechamiento, transporte y comercialización del recurso de la flora. Recuerde que usted puede denunciar el manejo de la flora y la fauna, usted lo puede denunciar a través de las líneas de Corpo Caldas, 018-096-8813, en la línea de emergencia, que es la 310-283-3462. También al 123 de la Policía Nacional, allí están atendiendo todas las denuncias que usted tenga por estos casos. Han capturado a Kevin López, alcalde encargado de Maicao, por presuntos nexos de narcotráfico. La Fiscalía dio una orden de capturar con fines de extradición a Kevin López Barrios, alcalde encargado de Maicao y secretario del gobierno de ese municipio de La Guajira. En un operativo conjunto con la Dirección de Investigación Criminal de la DIJIN, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Administración de Control de Drogas DEA de los Estados Unidos, detuvo a López por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Cabe mencionar que la alcaldía de Maicao dejó en claro que la captura se da por índole personal, más no por desempeño en los cargos públicos o la administración municipal. Es un problema personal que tiene este político. Las autoridades relacionan el nombre de Kevin López, que estaba encargado de esa alcaldía de Maicao, como un cabecilla de una red de narcotráfico que tendría nexos con el grupo del ELN. Abro comillas, esto fue lo que dijo el fiscal. La captura fue realizada por el grupo DIJIN de la Policía de Colombia y por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, será informada a la Embajada de Estados Unidos para la formalización de la solicitud de extradición y demás trámites pertinentes. Cierro comillas, son las palabras del fiscal en este caso. Hay que decir que en la operación también fueron capturados Daniel Alfonso de la Rosa Robles, Pedro Luca Robles, Luis Emilio Iguarán Mejía, Julio César de la Rosa Jiménez y Maduin José Quintero Pinzón, quienes hacían parte de la red de narcotráfico que tenía destinos como diferentes países de Centroamérica y Estados Unidos. Las autoridades han resaltado que seguirán haciendo operaciones para desmantelar estas redes de narcotráfico en zonas de La Juajira y que por la ruta de criminales del tráfico de estupefacientes pues están siempre en la mira de las autoridades de nuestro país. Ustedes deben de conocer 10 puntos muy importantes de lo que tiene que ver con la reactivación económica y con la tal mal llamada inversión forzosa y esto hay que explicarlo muy bien ¿Qué es una inversión forzosa? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Eso consiste en redirigir un porcentaje de las inversiones de los bancos hacia los créditos de bajo costo para los sectores productivos prioritarios en la economía. La propuesta, por ejemplo, del gobierno en este momento para los sectores productivos es priorizar la economía es usar un mecanismo en menos en por lo menos unos cinco sectores prioritarios para reactivar nuevamente la economía ¿Cuáles son? Pues inyectarle caudal económico a la industria a las energías renovables a la agricultura que viene entregando muy buen resultado a través del gobierno nacional a la vivienda y al turismo ¿Son arriesgadas para el bolsillo de los colombianos las inversiones forzosas de las que se ha desinformado por cantidades desde algunos medios? Pues no Los dueños de las cuentas de ahorro no verán modificaciones en las cuentas la plata sigue igual Si usted tiene 200 mil pesos esos 200 mil pesos están ahí cuando los quiera retirar ahí estará su plata y de hecho el mecanismo reduce también las tasas de interés y pues las barreras para quienes buscan créditos para el negocio para la vivienda y para cualquier proyecto personal Muchos se preguntan si esto reduce el ahorro de los colombianos No No toca el ahorro Las inversiones se redirigen al dinero de los bancos y estas se tienen para invertirlos en sectores estratégicos Es que cuando usted lleva la plata al banco eso no se queda quieto Esa plata se trabaja desde el banco y ellos le responden a usted por la plata que usted dejó depositada Por eso le entregan documentos cuando usted asiste a su banco Pero la plata siempre está ahí Hay que moverla en inversiones Eso sí ¿Lo realizan los bancos? ¿Es legal? Claro que sí Toda la vida se ha hecho ¿Son nuevas estos temas que se vienen hablando de inversiones forzosas? Pues les cuento a ustedes que no esto no es nada nuevo De hecho actualmente el sector agro cuenta con inversiones forzosas y es por eso que al agro le está yendo muy bien en Colombia desde hace dos años viene en un repunte muy importante en la economía de nuestro país El gobierno anterior por ejemplo las usó para títulos de deuda interna esas inversiones forzosas que es lo que no le cuenta a usted esos medios que le informan a medidas desde Bogotá porque les encanta desinformar a los colombianos crear caos eso es lo de hechos y ayer hablamos muy bien sobre qué pasa cuando algunos crean caos o pánico económico eso da cárcel eso abre un proceso jurídico judicial inmediatamente así que hay que tener mucho cuidado con el pánico económico no se puede tratar y mucho menos a través de medios de comunicación hay que informar muy bien a los oyentes sobre qué es esto son nuevas no no son nuevas la han utilizado otros gobiernos claro que sí el gobierno anterior lo utilizó con títulos de deuda interna y medio de la pandemia algunas figuras públicas propusieron también en aquel momento algunos expresidentes facilitarle el crédito a micro y pequeñas empresas recuerdan ustedes que muchas MIPIMES quebraron desaparecieron hizo falta una inversión forzosa para aquel entonces son las inversiones forzosas o forzadas expropiación del banco nunca por favor no crean en esas mentiras por favor los invito a que no crean en la carreta y en la desinformación que les entregan en los medios en algunos medios y en las redes sociales los montos de las inversiones forzadas o forzosas luego se devuelven a los bancos normal sumando a las tasas de interés es así de sencillo ¿a quién beneficia todo esto? pues a millones de colombianos que hoy están enfrentando barreras de acceso al crédito del sector financiero por ejemplo a los pequeños empresarios los favorece enormemente a los tenderos al campesino a las comunidades energéticas al señor que tiene el taxi a la familia esto a la familia que quiere por ejemplo conseguir la vivienda esta inversión lo favorece enormemente muchos dicen que si existe problemas en Colombia del acceso del crédito si claro la inclusión financiera en Colombia es muy baja por ejemplo el acceso del crédito del sector privado como porcentaje del PIB en Colombia es de 42.5% mientras que el promedio global es de un 3 o 3 veces el dato que estamos hablando de un 147% según el Banco Mundial así lo ha explicado el Banco Mundial lo que hemos podido leer muchos negocios están buscando financiación para crecer para aportar a la economía pero las altas tasas de interés y otras barreras pues le impide también a esos empresarios y a los negocios poder obtener recursos para seguir hacia adelante con prioridades tan importantes como la industria la agricultura la vivienda energía entre otras más en qué sectores funciona esta parte de inversión forzosa ha venido funcionando por más de 30 años escuchen esto no es nuevo por eso es que a mí me enoja tanto que algunos medios de comunicación quieran desinformar a la gente y no es porque esos medios de comunicación y los periodistas que trabajan allá no lo sepan ellos lo conocen tienen toda la información pero obvian dejan algo aparte para que la gente se confunda y finalmente todo mundo queda mal informado y lo peor todo mundo queda hablando de un tema mal informado con todo mundo y se esparce la mentira y la desinformación en Colombia las inversiones forzosas han funcionado por más de 30 años por ejemplo en la agricultura entregando créditos en el 98% del territorio nacional cuenta con 875 mil beneficiarios de los cuales 770 mil son pequeños productores desde el año 2000 ha entregado hasta el momento 6.5 millones de crédito de fomento agropecuario es en ese sector donde se ha trabajado con muchísima fuerza hay proyectos en marcha hay una propuesta también que requiere una aprobación del congreso y es una propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro para llevar un proyecto para discutirlo y detallar los sectores que se pueden beneficiar con este los términos de crédito la administración de los recursos y otras más con lo que tiene que ver con inversión forzosa que le hacen muy bien a la economía del país jalón a la economía ahora hay otros medios que se pueden utilizar para no hacer vigente la inversión forzosa claro que sí y el gobierno los está estudiando porque posiblemente pueda utilizar otra medida diferente para utilizar la reactivación de Colombia necesitamos que se reactive Colombia en su economía nos ha llegado información hoy sobre lo que tiene que ver con reforzar la seguridad y la protección de las altas cortes el gobierno nacional ha respondido con mucha prontitud ante una reciente alerta de seguridad emitida presunta por la policía nacional que señala posibles o presuntos riesgos para las cortes supremas de justicia implementando de inmediato unas medidas adicionales para proteger esa institución desde el primer momento en que se conoció la situación o la alerta de la policía el gobierno en colaboración estrecha con la policía el ejército ha reforzado ya la seguridad en el palacio de justicia de bogotá entre las acciones emprendidas en este momento se incluyen la instalación del sistema avanzado de vigilancia la disponibilidad de equipo antiexplosivo y la utilización de drones para el monitoreo continuo y la intervención de unidades especializadas de seguridad esa seguridad ya llegó a esas cortes y está siendo brindada por la presidencia de la república la policía y el ejército nacional que viene trabajando con mucha fuerza en cuanto a este tema de las cortes de nuestro país que es lo más lindo que tiene colombia cuál es su verdadera belleza de nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de dos personas recorre el país para que sigas descubriendo a colombia el país de la belleza a esta hora la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM la alcaldía de la ciudad de manizales está invitando al quinto foro empresarial ambiental alianza estratégica en pro de la comuna tesorito de la ciudad de manizales hay una invitación muy importante para que ustedes participen en este llamado y lo hace el docente de la institución educativa maltería Pedro Hernández todo este sector comprende el sector de maltería barrio lenea y otros más es un esfuerzo para aumentar el desarrollo sostenible y el progreso de la región que se llevará a cabo con el quinto foro empresarial ambiental alianza estratégica en pro de la comuna tesorito el evento se diseña como un espacio de colaboración diálogo se está invitando a empresarios a toda la comunidad de estudiantes a los que quieran hacer parte de este gran llamado jueves 22 de agosto de este año 2024 hora 7 y 30 m hasta la 1 y 30 donde en la institución educativa maltería aquí está la invitación que realiza Pedro Hernández docente de la institución de maltería para todas las empresas entidades de la región y también los partícipes ambientales de esta comunidad a la cual pertenecemos de maltería de la zona industrial y del corregimiento de río blanco es un llamado para que participen en el quinto foro empresarial ambiental a realizarse en este año el 22 de agosto la intención y el motivo es convocar en las acciones en el cuidado del medio ambiente el cambio climático y lo que están haciendo todos los habitantes de nuestro sector y nuestro territorio en bien de nuestro planeta es una actividad puntuales en los cuales hay un foro de participación y un stand demostrativo de lo que se hace en protección del medio ambiente esa es básicamente nuestra intención y la convocatoria es para todos los habitantes de nuestro territorio y más en la parte de donde está el nacimiento de las aguas del ambiente natural y de todo lo que converge a ese crecimiento industrial y desarrollo de nuestra región muy cordialmente invitados a participar en este evento a nivel regional a nivel ambiental y a nivel humano y valioso para todos son llamados e invitados entonces nuestros habitantes el miércoles de esta semana el teatro de los fundadores se convirtió en el epicentro de la cultura y la paz durante un concierto llamado entre tejido sonoro esto es del gobierno nacional y lo apuntó directamente a la ciudad de Manizales en el teatro fundadores o de convenciones es un evento que reunió a más de 300 artistas de diferentes rincones de Colombia organizado dentro del programa presidencial sonidos para la construcción de paz este espectáculo fue una verdadera celebración de la diversidad hermoso cultural y un testimonio del poder de transformar la música artistas de mucho renombre como Diana Pereira la profe una destacada cantautora afrocolombiana DJ Julián Cardona quien fusiona la música electrónica con el arte la orquesta sinfónica de Caldas María Mulata con una inconfundible canto de pava y pues ellos hicieron vibrar al público que se acompañó allí masivamente en cantidades en los fundadores de la ciudad de Manizales en ese centro cultural y de convenciones los fundadores fue un espectáculo hermoso siempre con la mira del gobierno en la ciudad de Manizales hay una mira muy especial de este gobierno nacional con Manizales varias visitas ya del presidente de la ciudad otros grandes proyectos como la inteligencia artificial hacen parte de todo lo que se está desarrollando desde el gobierno nacional hacia esta ciudad en especial del eje cafetero la educación la educación la cultura son herramientas fundamentales para la construcción y el futuro de la paz de Colombia que lindo espectáculo se vivió y el secretario de educación de la ciudad de Manizales Andrés Felipe Betancur estuvo presente también en este encuentro donde se disfrutó mucho la música de las bandas musicales tuvimos aquí el encuentro de diversas expresiones culturales del eje cafetero del puto mayo de casanare de distintas zonas del país un evento muy importante para Manizales el lanzamiento del programa presidencial sonidos para la construcción de paz que reconoce lo que en Manizales se ha hecho por el progreso de las artes de las expresiones de las humanidades y también de la formación académica desde aquí le estamos cantando a Colombia que la paz es posible y se construye desde las instituciones educativas a través del arte en Manizales así como en muchos otros lugares del país se han beneficiado niños y niñas de instituciones educativas públicas dos rurales el Miguel Antonio Caro y la Cabaña y otras urbanas como la institución educativa San Jorge la normal superior de Caldas y la Gran Colombia todos sonando al unísono en la construcción de paz desde la música desde las instituciones educativas se realizó ya la primera reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Justicia Transicional de Víctimas del Conflicto Armado esta fue realizada ayer jueves en Manizales allí se aprobó el Plan de Acción Territorial 2024-2027 y este contará con una inversión muy importante un total de 35.085 millones de pesos serán invertidos en este sistema el plan tiene como un objetivo fortalecer la atención y la reparación de más de 130.000 víctimas del conflicto armado en todo el departamento durante el presente cuatrienio hay que decir que este presupuesto va creciendo cada año desde la desde cada secretaría y lo van agregando allí al proyecto llamado PAT es lo que nos ha dicho Jorge Andrés Gómez Escudero secretario de gobierno pero también tenemos que decir que la secretaría de gobierno ha destinado 877 millones 678 mil 400 pesos a diversas acciones de prioridad para las personas que han sufrido la violencia que hacen parte de víctimas del conflicto de la violencia en nuestro departamento 35 mil millones están inyectando en este proyecto importante Ludir Lena Pérez Carvajal el representante de la mesa de víctimas en Caldas vamos a iniciar diciendo que efectivamente hoy se hizo una aprobación del plan de acción territorial para el cuatrienio pero también es importante mencionarle a todas las víctimas y a todos los que puedan llegar a ver esta entrevista que anualmente se debe de actualizar entonces específicamente la mesa departamental aprobó lo que viene para el siguiente año bueno es importante indicar que tiene un presupuesto significativo quisiéramos un poco más pero pues también comprendemos la difícil situación pues por la cual se encuentra en ejecución el departamento por eso las víctimas hoy hicimos una propuesta importante en lo que corresponde a la progresividad con y frente a los derechos para nuestra población también es importante mencionar que hay una corresponsabilidad directa desde cada una de las secretarías y también una voluntad acentuada desde el quehacer propio como funcionarios bueno las propuestas que se hacen para el PA es el tema de mejoramiento de vivienda entrega de vivienda nueva también todo el tema de proyectos productivos generación de ingresos educación todas aquellas planes programas o proyectos que le ayuden a la población víctima a mejorar su conducción socioeconómica y también a transitar hay que decir que desde la secretaria de agricultura se tiene estimados 100 millones para las víctimas actualmente esa cartera tiene un convenio de cooperación internacional firmado con la ONU por un total de 180 millones de los cuales 40 son destinados para la población víctima beneficiando a tres organizaciones 55 familias en Samaná Viterbo y Neira Caldas Noticias de Caldas y Colombia a esta hora Caldas se viste de fiesta Caldas se viste de fiesta todo este fin de semana y es que lo que tenemos que contar a ustedes es que seis municipios celebran su cultura y tradición en el fin de semana varios municipios estarán de fiesta usted tiene una agenda amplia para que en este puente festivo lunes festivo ustedes puedan disfrutar mucho las diferentes actividades es un fin de semana lleno de fiesta de cultura de muy buen turismo de deporte de música danza actividad para toda la familia y se estará celebrando con varias actividades en diferentes lugares de nuestro departamento vamos a invitar a Daisy Loren Alzate ella la secretaria de desarrollo empleo e innovación y esto nos cuenta muy atentos tomen nota de los seis lugares para visitar el fin de semana queremos invitarlos a todos para que se programen este puente festivo en nuestro departamento de Caldas que se vestirá de fiesta porque seis municipios estarán conmemorando sus festividades se habrán actividades para todos los gustos en Marulanda tendremos una ruta ciclística desafío Marulanda en Salamina tendremos el pregón de la noche del fuego en Aguadas nuestro festival del pasillo en Anserma estarán las fiestas del regreso en Río Sucio tendremos dos eventos el encuentro de la palabra y el decreto del carnaval y terminamos con Samaná con el festival de Palenques así que todos invitados porque estas actividades permitirán también una reactivación económica del sector turístico la dinamización de los sectores gastronómicos hoteleros y por eso a todos los invitamos para que participen y para que se programen este puente festivo y gocen de todas estas actividades que tendremos en nuestro departamento esa es la invitación para el fin de semana Aguadas Anserma Salamina Río Sucio también estará las fiestas Palenques en Samaná y Marulanda hay una agenda muy importante para el fin de semana y los invitamos desde Noticias de Caldas y Colombia La gobernación de Caldas está invitando a todos los contribuyentes del impuesto vehicular que aún no están al día con las obligaciones y que deben el impuesto de años anteriores los está invitando a acogerse al acuerdo de pago ofrecido por la Secretaría de Hacienda este acuerdo le permite regularizar la situación y evitar los intereses acumulados en el riesgo de posibles embargos así que mucho cuidado póngase al día con los pagos del impuesto vehicular los interesados pueden dirigirse al primer piso de la gobernación de Caldas en el edificio de la licorera hacer el acuerdo de pago llevando un 30% del valor de la deuda el saldo restante podrá usted diferirlo hasta 12 cuotas brindando una oportunidad flexible para saldar las obligaciones que tenga pendiente usted por el pago de impuesto de vehículo actualmente tenemos que decir que la cartera en mora por concepto del impuesto asciende en este momento a 56.568 millones la gobernación de Caldas espera una recuperación de esta cartera para invertir los recursos en proyectos de mejoras que beneficien a los habitantes del departamento y prioricen también la vida de los mismos aquí está la invitación del funcionario de la gobernación John Jairo García jefe de rentas de la gobernación de Caldas Caldense la gobernación de Caldas le recuerda que si por alguna circunstancia no ha podido cancelar el impuesto vehicular se puede acercar a la gobernación y realizar un acuerdo de pago en el cual deberá cancelar el 30% de cuota inicial y la diferencia le daríamos un plazo hasta de 12 cuotas un año para cancelarla acérquese y logre obtener pasisalvo por el impuesto vehicular noticias la información que usted necesita es el radio más información en 97.2 FM angular estéreo ayer ocurrió en Colombia una noticia inmensa muy pero muy grande y es que se firmó una alianza entre el gobierno nacional y el grupo éxito de Colombia la cadena de almacenes de grupo éxito en todo el país esa alianza la firmó el nuevo dueño el presidente de grupo éxito a nivel nacional todo esto tiene que tiene que ver con familias que están comprometidas con la sustitución que han cambiado la siembra de la hoja de coca y otras más por acuerdos para sembrar todo lo que tiene que ver con la comida para nutrir a este país completo el gobierno del presidente Gustavo Petro y el grupo éxito lanzaron ayer jueves un nuevo proyecto en Belén de Bajirá esto es en Chocó la alianza por la sustitución de cultivos de la tierra a tus manos que beneficia entonces a las comunidades que habitan en los territorios históricamente más afectados por la desigualdad y el conflicto en Colombia y que hoy trabajan para terminar esta dependencia del cultivo ilícito y pasar a lo lícito el objetivo principal de la alianza es que el gobierno nacional y el grupo éxito aseguran una comercialización de todos esos productos que ellos siembren a precios justos sin intermediario directamente la compra de éxito con el con la persona del agro y con pagos oportunos que van a fortalecer a las asociaciones y cadenas productivas en todo el país los compromisos del grupo éxito ayer con su presidente a la cabeza es que el grupo se compromete a comprar 400 mil kilos mensuales de productos a nivel nacional a nivel nacional mucho cuidado no solamente en el Bajirá en Chocó no esto es firmado para todo el país para todos los agricultores del país 400 mil kilos mensuales de productos a nivel nacional a las comunidades campesinas que hagan procesos de tránsito de cultivos de uso ilícito a economía lícita a la economía legal las compras de estos productos las hará entonces a precio estable y permanentes independientemente de que suban o bajen los precios en el mercado de Colombia el grupo de éxito usará ese sello de sustitución como un distintivo para identificar los productos que se han resultado del tránsito de esa economía legal esto quiere decir que cuando usted vaya a un almacén de este grupo y compre un alimento va a encontrar usted un sello especial en cada alimento que identifica que son personas agricultores que pasaron de la siembra ilícita a sembrar lo lícito papa plátano bueno todo lo que tiene que ver con la comida para nuestro país el director general vamos a invitar a esta hora a la directora de soy sustitución del gobierno nacional es Gloria Miranda y ella nos va a hablar sobre este proyecto firmado ayer con el gobierno nacional quiero contarles que esta alianza viene ya con acciones concretas desde este momento en regiones como bajo atrato ya logramos hacer un acuerdo comercial para el plátano la yuca y el maracuyá esos cultivos hoy representan nuestra esperanza cultivos que además van a venir con el sello Colombia destinos de paz a cargo del ministerio de comercio como símbolo de esta alianza bueno quiero contarles que esta alianza viene ya es una muy buena noticia para el campo para los agricultores de todo el país es una gran noticia que va a jalonar mucho la economía y sobre todo el campo en Colombia ese campo con el cual viene trabajando mucho con un énfasis grande el gobierno actual de Colombia también se va a implementar un plan anual para fortalecer la logística de entrega de los productos derivados del tránsito de economía lícita de los cultivos de uso ilícito en los centros de acopio establecidos por el propio grupo éxito en Colombia esta alianza se realiza en el nuevo Belén de Bajirá es una alianza que inicia con asociaciones de cultivadores que se encuentran en la región del Bajo Atrato donde influían los municipios del Carmen de Darien y Río Sucio y desde el año 2022 ya lo conocemos como Belén de Bajirá es prácticamente un nuevo municipio de Colombia después de todos los procesos que se realizó a través de la legalización correspondiente de ese sector esto avanza entonces de la mano con los penís a nivel nacional cuenta con una población activa de 70.698 familias que están entre caficultores entre cultivadores no cultivadores de cultivo de uso ilícito y unos 14.397 antiguos recolectores que ahora entran a ser parte de este muy gran proyecto firmado por el gobierno nacional ayer con éxito y la presidencia de la república Diana Teresa Cano es representante de Asocul San y ella estuvo ayer presente en esta firma del proyecto hoy es un día histórico para las comunidades rurales de Colombia la importancia de este día radica en que gracias al gobierno del cambio los campesinos y campesinas por fin podemos ver reflejado todo nuestro esfuerzo y sacrificio así como el de nuestras familias en un acuerdo comercial serio y justo por primera vez las comunidades campesinas verán el fruto de su dedicación sin que las ganancias sean absorbidas por intermediarios nos llena de orgullo anunciar que hoy gracias a este acuerdo estaremos comercializando inicialmente cuatro toneladas de plátano a través de Agroforza y cuatro toneladas de banano por parte de Agroforzano la asociación que yo represento estos productos son el resultado directo de la sustitución de cultivos de coca pero lo más importante es que estos acuerdos comerciales son el cimiento para construir la paz la paz total se construye con los campesinos y con las campesinas ahora produciremos con la certeza presidente de la república de que una comercialización asegurada dejando atrás las incertidumbres del pasado cuando los campesinos estábamos a merced de los intermediarios que en ocasiones nos llevaban a producir pérdidas totales este acuerdo representa el cambio que nuestras comunidades campesinas han necesitado por tanto tiempo con la mejor información hablemos sobre la viruela del mono esta que está muy activa en este momento a nivel nacional internacional se ha declarado ya una emergencia ayer hablamos sobre esta viruela del mono que está tomando más fuerza cada vez más fuerza y se tiene que tomar también algunas restricciones y recomendaciones importantes a través del gobierno nacional esas recomendaciones y todas las medidas de vigilancia y prevención fueron solicitadas ya por el presidente Gustavo Petro inmediatamente el Instituto Nacional de Salud está iniciando todo lo que tiene que ver con la información correspondiente a esos casos ante los recientes anuncios de la Organización Mundial de la Salud sobre la emergencia sanitaria por la viruela del mono y la decisión de declarar como emergencia de salud pública internacional el Instituto Nacional de Salud ha emitido ya unas recomendaciones para reforzar la vigilancia de estos eventos en todo el territorio nacional especialmente con profesionales trabajadores de la salud población mayor riesgo entidades administradoras planes de beneficio y otras más que están en todo este plan de poder evitar en caso de tener un aumento en algunos casos que se están presentando en Colombia cuatro que están detectados ya en nuestro país pues se pueda tener un control exclusivo sobre esta viruela del mono hay que recordar que en su gran parte y mayoría la viruela del mono se transmite pues a través de la ropa si usamos la ropa de alguien que pueda tener la viruela eso nos va a contagiar solo rozar la piel también puede ser una parte de contagio y sobre todo el más alto índice de contagios se está presentando a través de vía sexual si en esa parte sexual no se utiliza el preservativo y lo correspondiente allí la viruela del mono tiende siempre a mostrar cifras en aumento según los datos registrados en el instituto nacional de salud de Colombia en mayo de 2022 y agosto de 2024 se han notificado hasta el momento 4.257 casos de la viruela del mono de un total de 109 casos se han presentado en el 2024 el 99.1% en hombres mucha atención las regiones las regiones más afectadas incluyen a Bogotá Antioquia y Cali en donde se concentra un 84.8% de los casos su propagación y transmisión pues se ha dado principalmente a través de contacto sexual mucho cuidado con esto y sobre todo en contacto sexual entre hombres que son un grupo del más afectado representando entonces un 81% de los casos y sin fallecimiento hasta el momento por relacionados en toda la circulación del virus en nuestro país vamos a invitar a la voz autorizada desde el Instituto Nacional de Salud de Colombia él es el doctor Giovanni Rubiano García y nos habla sobre las medidas los riesgos y sobre lo que está haciendo el Instituto Nacional de Salud para identificar los casos a través también del trabajo con el Gobierno Nacional y Ministerio de Salud Ante los anuncios recientes de la OMS sobre la preocupación mundial por monkeypox como el anuncio que hizo el día de hoy cuando este organismo internacional ha declarado el monkeypox como una emergencia de salud pública internacional y ha recomendado a todos los países reforzar la prevención en grupos de riesgo y profesionales de la salud desde el Instituto Nacional de Salud entonces se han emitido recomendaciones muy puntuales y especiales a todas las EPS y población en general especialmente profesionales trabajadores de la salud y poblaciones con mayor riesgo si bien es cierto las características de Colombia difieren de la situación que se presenta en los países africanos Colombia está muy preparada y está tomando todas las medidas posibles para reforzar la vigilancia epidemiológica y por laboratorio además de la sensibilización de los profesionales de la salud especialmente de los laboratorios clínicos y de las EPS en la captación temprana de los casos y en especial la diferenciación de las enfermedades que puedan causar algún tipo de brote estas indicaciones se han hecho a las EPS a las clínicas y hospitales a los laboratorios clínicos y a la población con mayor riesgo para contraer esta enfermedad es importante tener en cuenta las siguientes medidas e indicaciones para estas poblaciones los trabajadores de la salud que puedan tener contacto con casos probables o confirmados en viajeros o manipular muestras clínicas pueden y deben reforzar y mantener las medidas de prevención rutinarias para la prevención de infecciones en el caso de los profesionales de la salud un médico puede sospechar de un caso por criterio clínico y epidemiológico y así poder clasificarlo para profundizar sobre el antecedente reciente de viajes especialmente de países africanos con brotes activos para este evento o países que recientemente hayan confirmado casos para este evento y haber tenido de pronto algún contacto con algún animal vivo o muerto que sea considerado reservorio de este virus debemos reforzar el monitoreo y la vigilancia de enfermedades que produzcan brotes salpullidos o erupciones en la piel en las poblaciones de mayor riesgo se recomienda el uso permanente de preservativos durante la actividad sexual ya sea oral anal y vaginal debe existir una comunicación permanente y prevención con las comunidades de mayor riesgo que afectan especialmente a los hombres que tienen relaciones con hombres en especial aquellos por cambio de pareja reciente y en fin todas las parejas que recientemente han tenido viajes al continente africano o europeo con casos confirmados estas son las indicaciones técnicas del Instituto Nacional de Salud hay un convenio muy importante entre la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas y la Alcaldía de Viterbo que permite unas 500 esterilizaciones caninas y felinas en la zona rural de ese municipio se está trabajando ya ya tienen un cronograma unas fechas estables para poder llevar a cabo estos procedimientos unas 500 esterilizaciones se tienen planeadas para intervención con caninos y felinos en estos lugares para evitar la sobrepoblación el maltrato y el abandono finalmente de los animales de compañía la inversión total es de 53 millones de pesos de los cuales 38 millones fueron aportados por la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas y unos 15 millones por la Alcaldía de Viterbo para este trabajo las fechas están para hoy 15 de septiembre y se cuenta con una agenda para el 17 de agosto en las veredas de Canán y Arabia 18 de agosto en la vereda Bellavista el 24 de agosto en la vereda Changi y Texalia y otras más fechas que nos van a contar a continuación desde este sector Daniel Jaramillo Burgos es el Secretario de Agricultura de Desarrollo y Sostenibilidad de Caldas la Administración Municipal de Viterbo a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Sostenible aunando esfuerzos con la Secretaría de Medio Ambiente Departamental hemos puesto en marcha las jornadas de esterilización dirigidas a caninos y felinos en toda la zona rural del municipio el cual abarcará 13 veredas que tenemos dentro de la jurisdicción del municipio de Viterbo es de aclarar que son totalmente gratuitas el convenio está por un total de 48 millones de pesos de los cuales la gobernación aportó 33 millones y el municipio 15 millones de pesos este convenio el objeto del convenio está a unar esfuerzos técnicos administrativos y financieros con la Administración Municipal de Viterbo para la compra de insumos y medicamentos veterinarios como estrategia de esterilización masiva para caninos y felinos callejeros y de familias vulnerables del municipio este es pues el convenio que venimos celebrando que le damos apertura al día de hoy vuelvo y repito 500 cirugias totalmente gratuitas esperamos abarcar toda la zona rural del municipio hasta el día de hoy llevamos alrededor de 300 animalitos inscritos y el restante para ajustar las 500 trataremos se realizará en jornadas urbanas muchas gracias estas son las noticias de Caldas noticias de Colombia como siempre de lunes a viernes 12 del mediodía a una de la tarde aquí en Angular Estéreo 97.2 radio www.angularesterio.com pero también estamos a través de nuestro canal de YouTube nos encuentra como Angular Estéreo en vivo y en directo en este momento queda grabada nuestra emisión y luego será publicada en las redes sociales y en nuestra página visítenos en el canal de YouTube Angular Estéreo denle un me gusta y síganos en Twitter en arroba Angular Estéreo también nos encuentra en Facebook como Angular Estéreo punto solo éxitos así estamos en las redes sociales y en todos los medios digitales para que ustedes se conecten siempre con 97.2 disfruten de este fin de semana aprovechelo mucho no mezcle gasolina con alcohol es una mezcla muy peligrosa lo puede llevar a usted a grandes problemas y sobre todo le puede causar problemas también a otras familias que no tienen nada que ver con su celebración así que deje la moto deje el carro entregue las llaves váyase de rumba disfrute el fin de semana pero respetando también a las demás personas que quieren disfrutar de una forma diferente gracias siempre por la compañía gracias por estar con Angular Estéreo no se vayan ya llega más información en la gerencia Oscar Eduardo Montechica en la dirección quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez una buena tarde un buen fin de semana